Mientras tanto, el presidente del Banco de Guatemala afirmó que para el año 2023 se espera un incremento en las remesas hasta de un 7%. Las remesas han mantenido un crecimiento en el año, por lo que el presidente del Banco de Guatemala detalló que 2022 cerrará con la recepción de 18.048 millones de dólares. Para el próximo año también se espera un crecimiento. A partir del 2021, tal vez solo para que tengan la referencia, se recibieron 15.295.7 millones de dólares, donde hubo un 34.9% de crecimiento, eso repito, vamos a dar la presentación, 2022, 17.161.18, eso es lo que teníamos nosotros al 15 de diciembre, pero vamos a cerrar con 18.048.9 millones de dólares. Ahí estaríamos creciendo nosotros, cabalmente ese 18% dijimos anteriormente, y para el 2023 seguiríamos creciendo, pero ya seguiríamos creciendo en un porcentaje menor, que sería de 7.5%, que estimamos nosotros una variación que pudiera alcanzar el 9% para arriba o bien reducirse al 6%, pero el eje central es 7.5% para terminar con un valor de 19.402.6 millones de dólares para el 2023. Gracias. 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 Gracias.